... ... El número 1, ganando terreno por el lado exterior de la cancha. Más atrás viene avanzando los competidores. El número 5, luego lo hacen el 6, el 7. Están ya en la demarcación de los 500 metros. El 11 continúa frente de la carrera. Leve la ventaja sobre el 12, abierta el 1. Van a ingresar en la recta principal. Lo están haciendo en este preciso instante. 11, 10, 12, 1, disputando la primera ubicación a dos cuerpos. El 4 por fuera, el 5 por dentro viene avanzando el 6. Muy cerca lo hace la número 3. 250 metros finales. La número 11 conserva la delantera con 9 ventajas sobre el 1. A cuerpo, medio, el 10, más atrás viene avanzando el 5, el 12, el 4, el 6, el 3, el 7 y el 9. 150 metros finales. 1 y 11, 11, 1, disputan cabeza a cabeza de la primera ubicación. A tres cuerpos, el 10, más atrás viene avanzando la competencia número 5. 50 metros para el disco. 1 por fuera, 11 por dentro, disputando la primera ubicación. Cruzan el disco. 1 y 11, ocupando los dos primeros puestos.